...de Pascual Fernández porque hoy día nos trae... ...un verano. ¡Naranja! ¡Un aplauso! La naranja ya está pocha y todo ya. Está pocha. Bueno, como sabéis, hace poco estuve en España... ...y una de las... ...y una de las cosas que es más extraño de allí... ...es la calor y el sol, ya lo sabéis. Y aquí... Bueno, claro. Y aquí hay que salir vestido como hijo único porque hace un frío... ¡Oba! ...que pela. Espérate, este fin se van a van a negar, dicen. Bueno, es verdad, han dicho que van a bajar las... ¡Como Jon Snow llega justo! Toma, justo, tirame la leche. La serie es coming, ya que me están metiendo caña por las redes sociales... ...no he visto la serie y no la voy a ver. Así que, el primer vídeo, si os gustan las vacaciones extremas... ...y pensáis que las vuestras son tranquilas... ...no os preocupéis porque pueden cambiar en una brisa de radio... ...y si no que le pregunten a esta pareja. A ver. Les debemos el subtítulo, ¿ah? No, está perfecto. Joder, no voy a enterar. Oye, qué lindas vacaciones, Juan, me gustó. Igual que el miedo. No pasa nada. ¡Oh! ¡No! 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 ¿En serio? ¿Estas cosas pasan? ¿Se cayó el puente o se cayó ella? Se ha caído el puente entero. ¿Se ahogó? Oh, güey. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo habrán salido? Perdóname, él tenía tendencia... ...habían peleado tendencias de algo. Oye, pero... Acá me suena pelea. ¿Están vivos? Ahí habían tres. ¿Cuántos murieron, Pascual? No, no. Yo tengo entendido que todos salieron luego a flote, pero el susto se lo llevaron en el cuerpo, vamos. Yo me muero. Fuerte. Es como que se cayó el puente, ¿no? Sí, no, el puente se cayó. Oye, vacaciones al aire libre siempre se va. Yo tengo entendido que en la mochila iba el computador del hermano, que cuando llegaron a casa, ahí sí los mataron. Vamos, eso es tu nueva aventura. Oye, güey, pero espérate. Uno va con toda la confianza en esos puentes y uno dice, aquí, la güey, aquí uno piensa que es tonto, que esta cosa se cae. Claro, que se va a caer. Bueno, y se caen, güey. No lo que pasa es que esos puentes no los mantiene nadie, ¿no? ¡Claro! A ver si era el cascol, al menos estaba armado el reveo, ¿no? El puente estaba al reveo, ¿no? Era chileno. Era chileno, ¿no? Ah, mira, yo como Valdiviano te diría, por favor, no toque ese tema porque es un tema así. ¿Se abre para abajo? Sal de ahí, Pascual. ¡Ahora es para atrás! ¡Ahora es para atrás! ¡Ahora es para atrás! Bueno, Pascual está imitando, güey. ¿Dale el pano abierto? Lo normal de Rachi es que se haga por un río, pero esta compañía decidió a esta familia tirarlo por una cascada. Y si no, ya ves, para mí es una cascada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate. Eso podría ser chile, perfectamente. Ya, ok, ya, pero ve. Ahí va, tranquilo. ¡Ah, que viola! ¡Uh! Todos a la mierda. ¡Toma! ¡Mira, mira, es la sangre! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Hay uno menos, maestro, hay uno menos. Yo creo que van uno menos. Ni uno menos. Igual es un peligro, si es una piedra o algo. Perdón, eran seis, yo veo cinco ahí. Eran seis. ¡No! Estos son ocho, parece. ¿Cómo te pasaste? Ya llega la lluvia. Ya han salido, han salido. ¿Con qué seguimos? Y ahora os traigo un video terrible bélico. ¿Cómo se ve aquí? ¡Belicoso! Y a ti te voy a preguntar luego de ver este video. A ver tú qué harías. Ya. Mientras lo vemos. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Tú, qué va a pasar? ¿Tú, qué va a pasar? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te meterías para salvarlo? ¡Toma! ¡Toma! Tú te tiras. ¡No! Esto se fue en China. O hazte una nueva. Pero todo el rato. Tú te tiras que eso te cae en segunda, ¿tien, Cristian? No, está ahí loco. Mira cómo Jackie Chan se tiró al agua por ella. No, pero ahí pasó. ¿Por qué hizo eso? Mira. ¿Qué? 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 ¿No lo pensarías? ¿No lo pensarías? ¡Toma! ¡Pero qué raro! ¡Toma una foca! ¡No, no lo pierdas! Bueno, eso se llama estar la foca. Oye, pero ¿cuál era la idea? ¿Qué quería? Maestro tenía hambre. No se alimentaba a ese animal. ¿No lo vio? No, porque no son cambios. Esos animales lo que pasa es que son muy territoriales. Y seguramente la vio como una amenaza. Claro, y la vio del tamaño que... Perdona, perdón. Permiso, Pascual. Mira que anda con su labisito. Claro, muy explicado. Es como que estoy arreglando. ¡Mateo, muy bien, maestro! ¡Estás picado! Oye, ¿eso es que te echan la foca? ¡Compadre! ¿Qué pasa? ¿Tenés envidia o qué? No, está todo mascado en la tienda. Por favor, déjame en medio. Por favor, no peleen. Pascual, yo me tiro. Me tiro de cabeza y me hago un par de chalas con el loco. La razón es fuerte, pero es fuerte el video. Literalmente le echó la foca. Sí, le echó la foca. Sí, digámoslo. Oye, no, y la fuerza. La fuerza del animal es como... Oye, con la niñita no puede hacer nada. Lo que pasa es que fue un tirón así. Claro, es como un perro. No, y ella se alcanza a parar un poco porque si no le agarra la carne, ¿no? Porque le agarra la ropa nomás. Bueno, este video tiene poca explicación, la verdad. Pero con la helada que vamos a ver este fin de semana, a más de uno seguro que tu teoría de este le va a venir súper bien. A ver. A ver. ¿Quién no lo ha hecho? Vale tía, pero agüita tía no. Pero mira, aprende, ahí está. Lo que hay que hacer es que juntarse tía, lo único que pasa tía. Ahora, en la lengua es pobre, pero sexualmente es mucho más latero. Ahí está, ahí está. Viene al rescate, viene al rescate. Ay, no, ay. Agüita tía, me da nervio, me da nervio. ¡Oh! Agüita. Ay, me ha demasiado nervioso. Después te queda quemado igual. Sí, o a veces cuando uno lo pone así, se queda pegado los labios y te lo saca y no, güey, te sacaste así un cuero. Ahora, lo bueno más es que yo la lengua como gato. Ay, le quedo ángel. Eso sí, verdad. Luego para algunas cosas, para algunas cosas no puede venir bien. El hombre ahí del mostrador le dice, bueno, ¿y cómo vamos acá? Le pago con la lengua engranujada. ¿Cómo arreglamos esto? Ah, espera, espera, espera. Yo los perizo. Igual yo te hago con la lengua, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, pues comiéndolo. Ah, perdón, yo pensé que estaba ahí con una cucharadela. Ey, ahí, a los... Allá, ¿para cuál? Mira, para el kaki. ¿Quién no ha ido de vacaciones con un lama del amor? Un gring de romanticismo. Alguien que no puede ver a nadie feliz, a nadie contento con su pareja, tiene que cortar ese punto de romanticismo. No. Aquí tenemos a esta persona que no puede ver feliz a nadie, si no lo es él mismo, un paga fantasma. Un lama del amor. Toma. Un lama del amor. Me encantó estar. A ver. Está ellos tranquilitos ahí disfrutando de su amor. Sí, muy bien. Tus caricias, te quiero, cariña. Luego te voy a... Te voy a hacer el 69. Te voy a dejar la lengua. Te voy a... ¡Oh! Un cortapunto. Oye, huevo, parado. Oye, y casi pasaba el otro lado. Qué mala onda, suro, ¿eh? Nada. Mala onda, suro, ¿va qué? Matando el amor a gala con el guaso. Que el suro está delicado. Más que el suro. Ay, huevo, la hueva. Ay, yo me enojaría demasiado. Sí, pero sí, o no. Tiene nada que ver. Huevo, le cagó toda la onda. Es desagradable total. Cuando no te quieren mojar la piscina, ¿no te quieren mojar eso que te moquen? Pero eso es. No es ver el tipo ese en trajeaño, que ya es grotesco. Claro, aparte que... Yo eso es lo que encuentro peor del video. No el agua. El agua me parece que uno se seca, pero esa imagen grotesca, amigo, no sale de la cabeza. Este video sigue. Fíjate que ella no se enojó. Ah, mira. Porque ella ya estaba. Ya la mamá. De hecho, maestro, la piscina me faltaba todo esto de agua y se fija y hasta rebalsar al final. Sí, absolutamente. Mira qué locura. Bueno. Ya sabéis que con el calor y eso vienen los huevos de agua. Sí, claro. Todos tenemos el típico amigo que da las piruetas, que quiere llamar la atención. Sí. Pero es que este tío es un crack. Y si no, ya me lo diréis. A ver. A ver. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos. ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En la barca hay otro tío. Lo que yo no sé es cómo ha caído para encajar encima de él. ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos? ¿Hay una persona? Sí, sí. Yo no sé de qué manera han acoplado. No, porque se le pegaba con los matas. Ahí se nota. Es increíble. ¿Y cuántas vueltas? Tirolo más atrás, más atrás, para contarle las vueltas. ¿Cuántas vueltas se ha dado? Mira, caché. Vamos, vamos, vamos. Mira, ahí se va a la cago. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!